¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Ya sé que el día de hoy no es viernes, tampoco es martes, pero les traigo un video y probablemente una que otra semana les voy a estar regalando un video extra. Así que esta es la ocasión y el motivo de este video es porque el día jueves recibí una cajita boxing. Y bueno, quienes no saben, les voy a mostrar esta. Es una cajita boxing y les voy a platicar más o menos en qué consiste. Quienes no conocen las cajitas boxing. Boxing es una empresa mexicana por lo que me encanta estar contribuyendo y apoyando una empresa mexicana. Y bueno, boxing es una cajita de belleza. ¿Qué es lo que te ofrece? Te ofrece de 4 a 5 productos de belleza en tamaño de muestra para que tú puedas probar diferentes productos por solamente la cantidad de $215 pesos mensuales. Y bueno, la verdad a mí me parece una súper idea porque como saben, a mí me encanta estar probando productos nuevos. Venía envuelta con este papelito, con este papelito y tiene, y venía con esto que hice empacado con amor. La verdad, una de las cosas que me gustó muchísimo es que cuida muy bien los detalles. Entonces, yo he comprado muchas cosas simplemente por el empaque y creo que el empaque de esto es súper bonito. Entonces, para mí es un plus que esté todavía como decorado bonito y con detalles. Le quitas este papel y viene una cajita así roja que dice, Boxing, la caja que inspira tu belleza, la abrimos y lo primero que me encuentro es con diferentes tipos de papelitos y vamos a ver qué más o menos es cada uno. El primero que me encuentro es como un tipo mini periódico, que de hecho tiene como papel, es como de papel periódico y dice, Julio. Entonces, dice, gracias por tu confianza, Boxing. Y aquí adentro es donde te describe perfectamente qué es cada producto, el costo en tamaño normal y dónde lo puedes conseguir. Después tenemos, tengo aquí como postales de las marcas de los productos. Tengo una postal que dice, Boxing de Para. Dice que comparte, se queda con la mejor parte, la felicidad. Entonces, me imagino que esta postal es, por ejemplo, si tú quieres regalársela a alguien. Y bueno, aquí viene un cupón de descuento, solo para chicas Boxing. Aprovecha la promoción que tenemos para ti. 20% de descuento en toda la tienda. De arriba de la cajita Saison, viene un fondo negro con una mariposita y dice, Empacado con amor. A esos detalles son los que me refiero que se me hacen súper bonitos y agradables, que aparte de los productos que te están regalando, manejen como una presentación bonita. Ok, y vamos con esta parte. Viene un papel que aquí se le llama papel de China, no sé cómo le llaman en su ciudad. Y venía pegado con una calcomanía plateada. Y vamos a ver el primer producto. Y el primero es labial de Revlon. Dice, Revlon lo vuelve a hacer y se une a Boxing para presentar este labial extrahumectante que gracias a su fórmula en gel se desliza suavemente como si aplicaras un bálsamo para labios. Enriquecido con extracto de mantequilla de mango, coco y karité a humectar y suavizar tus labios. Color ligero y brillante que te brinda un look natural con un ligero olor a vainilla. Yo ya había comprado algunos de estos labiales y la verdad es que me gustan mucho porque te dan un look muy natural. Si bien podemos ver aquí un color muy intenso, te da un color muy ligero en los labios, muy humectante. Vamos con el siguiente producto y yo la verdad con este producto me quedé como muy sorprendida porque no sabía que existían BB Creams para el cuerpo. ¿Ustedes sabían? Si ustedes sabían, díganme. Y bueno, dice, BB Cream para el cuerpo, crema corporal perfeccionadora. 5 beneficios de belleza en una misma crema hidratante para una apariencia impecable. De tono de piel mediana a morena, entonces me va ideal porque pues me va a quedar bien. Se me hace que viene una muy buena cantidad, son 30 mililitros. En solo 5 días esta fórmula produce 5 beneficios que resultan en una piel un aspecto más hermoso. Hidrata y alisa, da brillo e ilumina, unifica y tonifica. Reafirma la piel visiblemente y minimiza la apariencia de imperfecciones. La verdad, no sé si esta crema realmente sea como tan perfecta como lo dicen, pero si el producto funciona tal como lo dice aquí, pues la verdad es una maravilla. Yo evidentemente no les puedo dar ahorita como una reseña de estos productos porque no los he utilizado, pero si algún producto me gusta, evidentemente ya lo van a ver en mis favoritos. Vemos el siguiente producto y me encuentro con un bálsamo jardinero, bálsamo para manos, 20% de manteca de karité y 7 plantas para ayudar a nutrir, reparar y proteger tus manos. Este me llama mucho la atención porque huele muy rico y les voy a contar algo sobre esto. Yo lo abrí y me lo puse y algo que me gusta mucho de este producto es que su consistencia es como espesa. Ya saben que la mayoría de las cosas que son como ultra humectantes son espesitas, pero la mayoría son como muy grasositas, mantecositas y a mí no me gusta ese efecto. Pero la verdad, este me encantó porque aunque tiene esa consistencia como pesadita, te lo pones y se difumina súper bien en tu piel, se siente muy hidratado pero no mantecoso. Entonces, punto extra. Dice que es una marca que existe desde 1862. Es una marca francesa, así que está súper bien. Ya la probé y me gustó, pero voy a seguirla probando y ya les contaré si realmente vale la pena este producto que a mi punto de vista, rapidito, sí lo vale. Luego viene esta esponjita, dice que es una esponjita con calidad profesional y pues es una como esponjita de maquillaje. Dice, sabemos lo difícil que es encontrar para ti una borla que deje un acabado profesional, pero con Pash es posible. Esta vez queremos que pruebes su borla hipoalergénica, biodegradable y lavable. Puedes utilizarla para maquillaje cremoso, líquido y en polvo. Me agrada, hay que intentarlo. Hay que intentarlo porque las esponjitas, la verdad, nunca sobran en el maquillaje. Uy, aquí viene un producto que la verdad tengo un montonal de ganas de probarlo. Es esta cremita. Es una crema facial hidratante antioxidante que con su sistema anti-edad previene y reduce visiblemente los efectos del envejecimiento. Protege la piel de los rayos UV con un FPS 15. Recupera las estructuras de colágeno y tiene una máxima acción antioxidante. Es ideal para piel mixta. Bueno, este producto definitivamente es algo que sí voy a utilizar. Sí quiero probar. También viene por aquí una como, creo que es un como monederito. Y dice reciclado en alta costura. Entonces, bueno, tiene así como un cierrecito. Este no viene considerado dentro de los productos de la cajita. O sea, me refiero a que viene como un extra, como un regalo. Entonces, pues, para algo lo utilizaré. Y el último producto, que creo que también es un tamaño full size, porque es mucho producto. Es un producto grandote. Yo ya lo utilicé ayer y me encantó el resultado en mi piel. Y es esta mascarilla exfoliante facial de Nuez de Castilla. La verdad está muy grande. Y algo que me encanta es que no hacen prueba con animales. Así que para mí eso ya es como una entrada a que lo pruebe con mucho gusto. Con esa sencilla acción que toma solo 5 minutos, aseguras un cutis limpio y radiante. Esta vez queremos que conozcas la mascarilla exfoliante facial de Nuez de Castilla. Que contiene cáscara de nuez en polvo con micropartículas exfoliantes y germen de trigo. Antioxidante natural rico en vitamina E que nutre intensamente tu piel. La verdad creo que los productos están súper bien. También traían productos full size y los productos que vienen en tamaño muestra. Se me hace que es una muy buena cantidad para tú saber si te conviene o no comprar un producto en tamaño original. Así que la verdad a mí me gustó mucho esta cajita. Y bueno, en esta ocasión Boxing no solamente se portó súper bien conmigo, sino que se va a portar súper bien con una de ustedes. Que es lo que yo agradezco de las marcas que puedan regalarme cosas o enviarme productos que también los consientan a ustedes. Y les va a regalar Boxing una cajita del mes de agosto a una de ustedes. Así que el próximo mes ya podrán tener una cajita con diferentes productos para que ustedes prueben. Y las reglas son súper sencillitas. Primero que nada, tienen que estar suscritas a mi canal porque es para mis suscriptoras. En el segundo lugar tiene que ser mexicana, ¿ok? Esta cajita mexicana, esta empresa mexicana es solamente dirigida para la República Mexicana. La otra regla es que sigas a Boxing por Facebook, Twitter y por Instagram. Yo les voy a dejar por aquí sus redes sociales para que sigan a Boxing. Y también como último requisito es que me sigas en cualquiera de mis redes sociales porque ahí es donde daré a conocer a la ganadora de esta cajita. Y tienen que dejarme un comentario en este video diciéndome su nombre y de dónde me están viendo. Ustedes pueden participar las veces que ustedes quieran. Es decir, pueden poner los comentarios que quieran. Pero una sugerencia nada más. Cuando ustedes ponen muchos comentarios seguidos, YouTube los marca como spam. Entonces automáticamente no entran al video. El sorteo empieza el día de hoy que es 13 de agosto del 2014 y termina el domingo 17 de agosto. El domingo 17 de agosto por la mañana yo daré a conocer a la ganadora mexicana por mis redes sociales. Así que es importante que me sigan. Espero que les haya gustado muchísimo, que participen para que se ganen su cajita Boxing. Porque la verdad sí vale la pena y ustedes pueden probar diferentes marcas y productos. Y espero que participen mucho, que comenten. No se olviden de seguir las reglas. Abajo de todos modos les voy a dejar toda la información. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Que participen y mucha suerte. Adiós. 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 Adiós.